Bienvenidos a tus decretos. Continuamos con el audiolibro de Juan David Arbeláez titulado Tarot, Guión, Arquetipos y Arcanos. El libro, pueden adquirirlo tanto en versión física como digital en Amazon.com. Pueden encontrar el link en la descripción. Comencemos. La papisa o sacerdotisa. El arcano número 2 del tarot, conocido como la papisa o sacerdotisa, simboliza una figura femenina de gran poder espiritual, representada como una mujer vestida ceremonialmente y con una tiara, sentada posiblemente en un trono. La papisa encarna el principio femenino de la divinidad, simbolizado por diosas como Isis, Istar y Astarte, y en su forma espiritualizada, la Virgen María y Sofía, la sabiduría divina. Su presencia en el tarot sugiere que, a diferencia del principio masculino representado por el mago, la mujer juega un papel crucial en la encarnación del espíritu divino. Este arcano enfatiza la importancia de la receptividad y la paciencia femeninas en la realización espiritual y la creación. La papisa, con un manuscrito abierto en el que se leen las letras T.O.R.A., simboliza la sabiduría y la transmisión de conocimientos sagrados. Su postura y atuendo reflejan su compromiso con el espíritu y la humildad en su servicio. La figura se sitúa en la entrada a un lugar sagrado, indicando que custodia los misterios espirituales. A diferencia del mago, cuyo poder se manifiesta en la acción y la experimentación, el poder de la papisa reside en la quietud, la comprensión y la tradición. Este arcano destaca la dualidad y la paradoja, abarcando tanto la vida como la muerte, el bien y el mal. Como guardiana de la vida y el renacimiento, la papisa simboliza el misterio de la creación y la experiencia profunda que permanece oculta a la conciencia masculina. Su papel en el tarot refleja la importancia del principio femenino en la espiritualidad y la vida, y resalta la conexión especial de la mujer con el misterio de la creación y el nacimiento. El movimiento de liberación femenina no sólo busca liberar a las mujeres de las ataduras domésticas y la discriminación en diversas áreas de la vida, sino también liberar tanto a hombres como a mujeres de la dominancia del principio masculino. Este enfoque busca equilibrar los roles de género, no en una guerra entre sexos, sino en una colaboración para elevar el principio femenino como cogobernador junto al masculino. Este cambio socio-psicológico refleja la elevación de la figura femenina, similar a la asunción de la Virgen María en la teología católica, donde se le otorga un lugar de igual importancia al lado de lo divino. En nuestra sociedad competitiva, el concepto de iguales pero diferentes para ambos sexos puede ser complicado, especialmente en una fase de transición donde los roles y expresiones de género son más fluidos y diversos. Esto puede generar confusión, especialmente para aquellos criados en épocas con definiciones más rígidas de género. Para abordar estas dinámicas, es vital reconocer que los términos masculino y femenino, según Carl Jung, se refieren a principios que actúan en ambos géneros y en la naturaleza, no estrictamente diferencias entre hombres y mujeres. Estos términos indican polos de energía opuestos, cuya interacción enriquece nuestra vida. El reconocimiento y la comprensión de estos principios pueden ayudar a los hombres y mujeres a alcanzar una totalidad más completa en sí mismos. Como el segundo arcano mayor, la papisa no es meramente una figura subordinada al mago, el primer arcano, sino que simboliza un aspecto esencial y equilibrante. Su asociación con el número dos refleja la importancia de la alteridad y la interconexión en lugar de la prioridad o la supremacía. Esta posición simboliza la idea de que ambos géneros y principios, masculino y femenino, son necesarios para la plenitud y el equilibrio, algo que se hace más obvio cuando observamos ambas columnas a cada lado de ella con las iniciales B y J. Estas iniciales hacen referencia a Boaz y Ha-Chin, nombre dado a los dos pilares de bronce que se encontraban en el pórtico del Templo de Jerusalén. En la psicología junguiana, la papisa podría asociarse con el concepto de, anima, la personificación de lo femenino en la psique masculina, representando la intuición, la receptividad y la sabiduría interior. Este arquetipo también resalta la importancia del misterio y lo desconocido, desafiando la tendencia a categorizar y jerarquizar todo en términos de primacía y valor relativo. La relación de la papisa con la narrativa bíblica de Eva no se interpreta como una cuestión de ser secundaria o inferior a Adán, sino como una expresión de la naturaleza complementaria de los géneros. En este contexto, Eva no es una mera extensión o subproducto de Adán, sino una entidad en sí misma, con su propia esencia y propósito. Esto refleja la visión de que lo masculino y lo femenino, aunque diferentes, son igualmente fundamentales en la esfera de lo humano y lo divino. Análisis gráfico de la sacerdotisa Figura central La sacerdotisa está sentada tranquilamente en un trono entre dos columnas. Viste una túnica azul que simboliza el conocimiento y la sabiduría, y un manto que lleva una cruz, representando la fe y la espiritualidad. Su corona tiene la luna en la frente y está rodeada de granadas, símbolos de la fertilidad, la muerte y la regeneración. Complementos y actitud Sostiene un pergamino con la palabra Torah o Tarot, que sugiere el conocimiento de los misterios ocultos y la ley divina. La luna creciente a sus pies indica que ella tiene un pie en el mundo físico y el otro en el reino espiritual o subconsciente. Entorno Las columnas a los lados de la sacerdotisa son las columnas del templo de Salomón, marcadas con las letras B y J, que significan Boaz y Hachin, representando lo masculino y lo femenino, la dualidad y el equilibrio entre opuestos. El velo detrás de ella, decorado con palmas y granadas, separa el espacio sagrado del mundo exterior, insinuando que hay verdades y conocimientos que sólo se pueden revelar a través de la introspección y el descubrimiento interno. Simbolismo La presencia de la luna y el agua a sus pies también se relaciona con el subconsciente y los misterios escondidos. La carta está numerada con el segundo romano, representando la dualidad y la unión de contrarios.